El Salvador es reconocido por la buena calidad de nuestro café, algo que incluso, obviamente, también es reconocido a nivel mundial en competencias y certámenes de calidad. Pero muy pocos salvadoreños disfrutan esa calidad, ya que la mayor parte de ese grano aparentemente sale del país. Alonso Castillo está con nosotros aquí en el estudio. Nos presenta el lugar en donde podemos probar este ancestral elixir, es decir, café de estricta altura. Alonso, buenas noches, bienvenido. Hola Alonso, buenas noches. Así es, amigo, a usted le gusta mucho el café, yo lo sé. Así que, aunque con muchas limitantes, un grupo de cinco jóvenes emprendedores han trabajado duramente para poder crear Crafter Coffee, un lugar donde usted puede disfrutar del mejor café del mundo y servido por verdaderos conocedores. Se trata de un lugar donde sirven más que café. Es café 100% salvadoreño, el que por su calidad normalmente termina fuera de nuestro país. De aquí que surge Crafter Coffee, que significa café artesanal, con el objetivo de permitir que los amantes del grano de oro en nuestro país lo puedan disfrutar. Irónicamente, introducir lo que ya está adentro, que por alguna razón no la conocemos, que son estos cafés especiales y estas como joyas, ¿verdad? Que producimos como país productor. Los cafés que sirven son de especialidad y de altura, entre los que está el Borbón y el Paca, de fincas selectas, los cuales han sido supervisados desde su siembra hasta ser servidas en la taza. Pedir un café de Santana, un café de Chalatenango, un café de la Libertad. Nosotros los baristas acá estamos comprometidos a educar al cliente y decirle, bueno, la diferencia de este café con este. Una de sus características es que todos los jóvenes son baristas, encabezados por William, quien obtuvo un tercer lugar en un campeonato mundial, lo que lo convierte en un experto que atrae cada vez más a aficionados del café con sus particulares mezclas. Es muy interesante cuando la gente me dice mira, dame un café porque ando sueño. Incluso hasta para eso hay un café de diferente manera de preparación. O sea, si la gente quiere en su sistema nervioso, quiere de verdad andar despierto porque quiere ir a trabajar o que necesita hacer actividades. Los precios son accesibles y también pueden ser acompañados con postres. Tantos salvadoreños como extranjeros salen encantados del servicio. Sí, es distinta porque ellos ofrecen diferentes métodos para preparar el café, no es el simple hecho de beberse un café de una cafetera o algo básico. Pero es muy bueno. Sí, nosotros vivimos en Estados Unidos pero sabemos de café. Para los amantes de esta ancestral bebida, incluso puede encontrar artesanías fabricadas con granos de café como un recuerdo o para regalar. El esfuerzo de estos jóvenes emprendedores ha abierto una nueva experiencia para sus clientes. Ellos se encuentran en la colonia médica de San Salvador en las cercanías del Arzobispado. Así que los invito, amigos. Cuando querramos una taza de café ya sabemos a dónde dirigirnos. Gracias, Alonso. Buenas noches. Gracias, Alonso. Buenas noches.